Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro noticiero aquí en YouTube. Nicolás Maduro ha suspendido un viaje sorpresa que tenía para la ONU. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí lo va a detener. Nicolás Maduro buscaba desafiar a los Estados Unidos y él siempre busca escenarios donde pueda buscar algún tipo de reconocimiento como gobernante. Y ha escogido escenarios donde hay mucho peligro, tiene la posibilidad de ser arrestado y entonces él por eso que no se mueve. Pero esta vez con México hubo un pacto y por eso pudo realizar ese viaje que aún así era muy riesgoso. De hecho la DEA y el Departamento de Estado ahora están reclamándole a los Estados Unidos. Pero ahora Nicolás Maduro tenía pensado ir a la ONU. Ya lo había dicho en momentos anteriores que iba a ir Compadrino López pero por alguna razón no fue. Y les explicamos. Esta vez a pesar que la ONU tiene una especie de inmunidad, ¿verdad? Apenas que él aterriza supuestamente en el momento que él está atendiendo la ONU en el momento que aterriza al aeropuerto ese avión se convierte como en una especie de zona de la ONU. Pero ¿qué sucede? Esta vez ya Nicolás Maduro había ido una vez pero ahora con estas órdenes de detención hay una especie de resolución dentro de las leyes en donde no permiten que personas que sean buscadas por supuesto por crímenes dentro de los Estados Unidos puedan entrar. Y ahí entra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ok, hay muchos tribunales de muchos países que puedan estar solicitando la captura de Nicolás Maduro como muy pronto lo hará la Haya pero cuando Estados Unidos ya solicita eso eso entra en un estado de excepción. Por eso que Maduro ya básicamente es un prófugo internacional. México no tenía el ánimo de detener a Nicolás Maduro en su territorio por supuesto. Se espera más que nada que cuando se realice algún tipo de detención se haga en otro territorio donde México no tenga nada que ver. Y México por supuesto en eso no va a participar pero debió haber participado y ahora vemos un conflicto diplomático entre ambos países. De hecho el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken se reunió con el secretario de Estado o más bien el canciller mexicano. Supuestamente estaban hablando sobre otros asuntos pero en realidad lo que no han dicho allí es que obviamente están muy molestos de que este presidente AMLO no haya podido dar una detención que se tuvo que dar en México. Como dijimos Maduro viajó el fin de semana a México para el CELAC su primera salida al extranjero desde que el 2020 el Departamento de Estado lo busca por la DEA y varios cargos ¿verdad? Y entonces con todo y eso él participó. Por supuesto los gobiernos de Paraguay Uruguay e incluso Colombia aunque no participaron recriminaron su presencia en el suelo mexicano. Ahora Maduro no tiene ahora mismo una orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional que esté vigente. Se sabe que la tienen lista ¿verdad? Y ahora Nicolás Maduro no sabe en qué momento la van a poner. Entonces por esa razón él no va a ir tampoco a la ONU porque pesaría esa de la Corte Penal Internacional y por supuesto también pesaría las reglas que exceptúan de la ONU para eso. Recordemos que cuando él fue a la ONU dijo que había ido a Central Park etcétera pero no tomó ninguna foto en Central Park. ¿Por qué? Porque allá había una línea de seguridad que ellos nada más iban del hotel a la ONU de la ONU al hotel y después del hotel al aeropuerto y toda esa parte era protegida por las Naciones Unidas. Ahora Estados Unidos ha dicho que si Nicolás Maduro llega al aeropuerto ya sea JFK o a cualquier otro aeropuerto que podría ser en Neewar incluso ¿verdad? Entonces él sería detenido. Por eso Nicolás Maduro pensó en ir porque está un poco medio valiente pero luego de lo que vio que sucedió en México con tantas hojas de recompensa con tantas cosas que sucedieron la vida de él se le hace cada vez más difícil. Entonces no hay precedentes de arrestos todavía con alguien que haya venido a la ONU pero él podría ser el primero. Detenciones parecidas ha habido como la del chileno Augusto Pinochet en Inglaterra en 1998 y Alberto Fujimori en Chile en el 2005 pero eso ocurrió cuando habían abandonado sus cargos pero Nicolás Maduro es como si hubiera abandonado su cargo porque en realidad no es un presidente reconocido por Estados Unidos así que hay organismos de cooperación interpolicial como la Interpol y al existir una notificación roja contra Nicolás Maduro sería un gravísimo error dejarlo pasar eso fue lo que sucedió con México básicamente desafiaron a los Estados Unidos y por supuesto Nicolás Maduro también quiso desafiar a los Estados Unidos y decir más o menos ok no tengo miedo aquí estoy en México pero por supuesto que el mandatario debe haberse sentido muy seguro al ir a México porque aunque no se conocía previamente la participación de él de seguro que se dieron algunos preparativos algunas conversaciones y varias estrategias para dejar entrar a este delincuente a México o sea básicamente no fue ok vamos a ver cómo lo hacemos de manera diplomática no fue un arreglo entre delincuentes entre criminales ok tú tienes que evadir el espacio aéreo tú tienes que ir por este lado no digas que vienes para acá nosotros le vamos a decir a los Estados Unidos que tú no vienes que eso ya lo sabemos y que está arreglado pero tú vas a venir manda a Delcy Rodríguez tu vicepresidenta ejecutiva antes para que crean que en realidad viene la canciller o sea viene lo que sería para otros países el vicepresidente es como el canciller es el canciller así que eso estaba muy bien que fuera Delcy Rodríguez entonces pensaron que todo estaba muy bien y que eso bueno no iba a suceder y por eso Estados Unidos está bravo con Manuel López Obrador con el canciller de México porque los engañaron y este digo las cosas no salieron bien tampoco Nicolás Maduro no salió ganando esto fue un desastre esta cumbre del CELAC y por supuesto se advirtió que esto no representaba un reconocimiento al gobierno simplemente ahora Estados Unidos le mandó un mensaje a México y por eso que ese mismo día reiteraron la oferta de recompensa de 15 millones de dólares eso no fue casualidad lo hicieron a propósito porque dijeron tú nos vienes a hacer esta jugada a México verdad bueno nosotros vamos a ir a a a sufocar un poco esto que ha hecho Nicolás Maduro y vamos a ver nuevamente vamos a reiterar la oferta para que se recuerden que hay 15 millones de dólares a cambio Maduro estuvo muy desesperado y se tuvo que ir entonces ya sabemos que esa inmunidad que tuvo en México no fue real ni legal fue algo entre criminales entonces la inmunidad en ONU en la ONU no va a ser reconocida porque Estados Unidos ya utilizó un acuerdo internacional que exime a la ONU de tener que reconocer como una inmunidad a alguien que está buscado por la justicia de los Estados Unidos y por eso se entiende que Nicolás Maduro ha tenido que suspender de manera sorpresiva lo que tenía también secreto que era ir a la ONU de hecho le tocaba ir esta semana lo tuvo que cancelar porque sabía por movimientos de la DEA y del Departamento de Estado más la inteligencia cubana se lo confirmó que tenían preparado detenerlo por estar solicitado por la DEA y esta vez también era una especie de represalia por lo que hizo en México o sea que Nicolás Maduro ahora ha quedado peor porque donde se mueva de verdad lo van a estar vigilando más para detenerlo en un país por supuesto que no puede ser ahora México pero de seguro que no se atreverá a ir a México nuevamente después de que Estados Unidos esté reclamándole muy fuerte a AMLO y al canciller mexicano que fue uno de los que tuvo que ver con que Nicolás Maduro pudiera entrar díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal